5.000 familias. Algunos habitantes de Cúcuta parecen haber perdido el miedo al COVID-19. El tapabocas o es utilizado de manera incorrecta o simplemente ya no es parte de la protección que debe usarse como mecanismo para prevenir el contagio. ¿Por qué cuando los casos siguen subiendo, hacen caso omiso de su uso obligatorio? Les preguntamos. Fumando un cigarrillo. ¿Y no cree que de pronto puede contagiarse aún fumándose el cigarrillo en un lugar público? Sí, claro, pero primero me fumo el cigarrillo. ¿Pasa con el uso del tapabocas? Ah, bueno, que me lo quiera, que estamos tomando café. Ah, bueno. Perdóneme ahí. Bueno, porque primero que nada estamos vacunados contra el COVID. Segundo, no le tenemos miedo al COVID. Y tercero, porque lamentablemente veo que eso lo están agarrando algo como político. ¡Uy! Los casos se están subiendo. Sí, sí, sí. Dame caso del tapabocas. No, no, está bien la respuesta. Bueno, se me... ¿Por qué te lo perdí? Ella te dando la respuesta. Aunque como estoy vacunada, no... O sea, es que yo he estado sin tapabocas en multitudes y de igual manera no he tenido ni resfriado, ni un tipo de síntomas. Y yo veo como esto como que lo están privando a uno de muchas cosas. Pero no todos se arriesgan, incluso invitan a los demás a cuidarse y no ser parte de las cifras. Eso es todo primero por la salud de uno y por la salud de toda nuestra familia y toda la comunidad y usar bien el tapabocas. La vaina grave, la vaina dura. Otra está volviendo al pico, al cuarto pico y me lo he dicho, nos vamos a enfermar todos. Soy consciente que a pesar de que ya tengo el sistema completo de vacunación, me tengo que seguir cuidando por mí y por mi familia. Pido a toda la comunidad, no solamente concuteña, sino del país, sigamos utilizando el tapabocas, lavándonos, guardar la distancia, cuidémonos nosotros en la salud, nadie responde por nosotros y nosotros mismos no hacemos caso a los que nos imponen, los que saben. Inicia la época navideña y el centro de Cúcuta principalmente ya empieza a recibir muchos más visitantes en medio de una pandemia que aún no ha llegado a su fin.